qué transa gente bienvenidos a otro vídeo más de Genshin Impact en este vídeo así muy rápido les voy a decir cómo van a poder ustedes empezar a forjar todas las armas estas nuevas de aquí de Sumeru para empezar chequense dónde estamos estamos aquí en el reino de Banarana de donde son los Aranara yo sé que son nombres muy raros pero ya les va a tocar acostumbrarse a ellos para poder desbloquear esta zona porque a lo mejor ustedes toda la tienen bloqueada tienen que iniciar una misión de mundo que seguramente ya la tienen por ahí en su en su diario de misiones en la aldea Vimara es una misión de los niños de la aldea de Vimara ok está muy larga gente yo ya la subí al canal se los voy a poner aquí en la esquinita está muy muy larga de verdad es una misión de mundo donde tú empiezas aquí haces varias cosillas y terminas desbloqueando esta zona que está aquí arriba con los Aranara una vez que tú desbloqueas la zona aquí con los Aranara les van a entregar a ustedes una libretita que es esta las escrituras Araníaca y aquí con estas escrituras les van a saltar un montón de misiones de mundo pero muchas yo ya avance varias ya están en el canal aquí se las pongo en la esquinita si no vayan al canal ahí van a estar y en la descripción también todas estas son misiones que ustedes al completarlas chéquense que aquí las tengo ok el jardín onírico ustedes al completar esas misiones van a empezar a obtener este objeto tu historia con los Aranara son cinco páginas yo solo tengo una ahorita porque no he terminado las demás pero son cinco ok se meten aquí al diario y aquí las tienen todas no entonces cuando ustedes ya tienen estas con ustedes ya ya desbloquearon aquí toda esta zona y ya tienen la libreta se vienen hacia acá gente pensé dónde vamos se ven hacia acá y van a poder desbloquear lo que es aquí pues un rábano no sé cómo llamarle esto que está aquí que es el árbol onírico pero pues parece un rábano chéquense vámonos por aquí y ahí al fondo está el árbol onírico pero aquí a la derecha gente aquí a la derecha tiene un npc arabina y tiene el nombre es bien raro no pero una vez que ustedes hablan con este npc este npc le dicen aquí en cuenta tus aventuras con los Aranara y este npc les va a dar el plano de las cinco armas ok el mandoble la espada ligera el arco la lanza y el catalizador cómo van a poder comprarlos ustedes les pide la historia con los Aranara por la cual yo les acabo de mostrar que sólo tengo una porque no los voy a subir al canal tengo una nada más esta si quieres hacer las demás bueno tienes que completar todas las misiones con ellos que les van a salir aquí chéquense ok tienes que empezar a hacer las misiones con ellos ayudarlos para obtener esas piezas y ustedes ya van a poder comprar aquí con este npc pues el plano no sé voy a comprar el del mandoble le voy a dar canjear y ahí ya tengo el plano ok si yo me voy aquí debo de tener el plano aquí miren ok ya lo utilicé ahorita vamos a ir a un herrero chéquense que también ustedes con eso van a poder desbloquear lo que es el árbol onírico en este árbol ustedes van a hablar con el árbol y chéquense nomás a este árbol ustedes si no me equivoco les van a poder entregar las insignias dendro si no me equivoco es la primera vez que hablo con él no lo con él miren ahí me sale que vamos a poder obtener insignias dentro al explorar su meru y chéquense que aquí porque llevo bien poquitas porque no explorado mucho les va a empezar a dar recompensas cuántas recompensas pues hasta que lo subas a nivel 50 y de momento ya nos muestra que aquí nos va a dar un prototipo de espada de las regiones centrales ok chéquense seguramente aquí está una corona seguramente por acá va a haber más corona recuerden que esto es como el árbol de inazuma así igualito entonces le voy a ofrecer yo las que tengo a subir un nivelito que me voy a la recompensa y bueno ahí tengo esas recompensas así van a poder ir subiendo de nivel el árbol ok entonces vámonos a un herrero lo vamos para acá para mostrarles el arma recuerde que es que son cinco son cinco armas y pues van a tener que completar las misiones con los aranara que son un montón gente son muchas de verdad yo ya para cuando ustedes estén viendo este vídeo ya subí dos partes ok en dos partes he subido las misiones porque son un montón pero la verdad es que es que las tienen que hacer gente las tienen que hacer porque aparte de bueno obtener ahí esas piezas para los planos y eso van a poder ir desbloqueando zonas zonas en el mapa donde van a bajar los niveles del agua y van a poder acceder a otras cuevas y tienen que hacerlo gente les conviene ok les conviene aquí está el herrero vamos a hablar con él ok quiero forjar algo vamos a decirle y el mandoble cuál es aquí está ok aquí está la espada real del bosque que obviamente nos pide de estos prototipos de las regiones centrales ya no de los otros que tengo aquí siete no ahora estos son diferentes loco ok que eso nos da recompensa dominio de la cruzada de sumero que se fijan no podemos darle todavía pero así es como van a poder obtener todas las armas cuatro estrellas que vienen en esta región de sumero así que espero que les sirva el vídeo gente y nos vemos en el siguiente sobres